¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial a la gran estafa de Jorge Javier Vázquez. Si juntamos la necesidad de tres personajillos, como son Chabelita, Alberto Isla y Alejandro Albalá, por tener una fama rápida, dinero rápido y no trabajar, que es básicamente lo que quieren estos tres, y vemos también una cadena triste con necesidad de audiencia, como este el 5, con el peor año que se recuerde, con un gran hermano cancelado y con un salvador a mínimos, tenemos un supervivientes guionizado para conseguirlo todo, ¿no? Y al frente, por supuesto, ponen a Jorge Javier Vázquez, que consigue que la gente se crea lo que está pasando en esa isla. Todo está guionizado, todo es un montaje, pero da igual, la gente se lo cree de verdad, ¿no? Estamos ante bodas ficticias, roturas de parejas en directo, eso sí, la gente no se puede ver, pero comparten platos, comparten islas, es decir, es todo mentira, mentira, pero la gente se lo cree. Sálame a máximos históricos de audiencia de este año. Supervivientes ante una de las mejores ediciones de audiencia de este año. ¡Qué triste, qué triste! Pero al frente de todo está la estafa del presentador, que lo sabe todo, pero que con naturalidad lo vende, porque él solo quiere cobrar al final de mes cantidades millonarias y le da igual si es verdad o mentira, ahí está el gran Jorge Javier Vázquez engañando al público. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Quiero que comentéis, opinéis, darle like al vídeo, compartir el vídeo, suscribirse con campana y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Jonjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!